Erick, ¿cómo estás? Para el chisme no like, ¿cómo reaccionas? ¿Para dónde? Para el chisme no like, ¿cómo reaccionas ante los señalamientos con Mónica Noguera? Hola Erick, nos agarraron con las manos en la masa. ¿Por qué? Cuéntanos, si se dio el amor en comando. ¿Por qué crees que haya salido esta nota, Erick? ¿Pero en dónde está? ¿Qué referencia tiene? Sí, pero ellos dicen que el amor se dio en comando, que después se fueron unas vacaciones a Tulum y ahí... Ya nos apallaron, ¿dónde están las fotos de Tulum? Sí hay pruebas, pero te preguntamos. ¿Ah, hay pruebas? Sí hay pruebas, te preguntamos. ¿Dónde están? Dicen que pronto van a salir las pruebas. Pues que salgan. ¿Cómo reaccionas? No tendría nada de malo, Norito. Ya eres un hombre soltero. Por eso mismo, ¿qué tiene de malo? ¿No tiene nada de malo? ¿Dónde están las pruebas? ¿Con Mónica han podido hablar? No la tenemos. ¿Cómo ha tomado Mónica Noguera esta... No tengo la menor idea, es absurdo. Tú negas categóricamente la situación. Yo confirmo, confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, pues qué valor. No, ahí está. ¿Qué más quieres? ¿Sí se dio el amor en comando? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera. Nos vamos a casar en un mes. No, de hecho, Benny dice que él pone las manos... No, tiene que... Escuchen lo que estoy diciendo. Confieso tener un romance con Mónica Noguera. Nos casamos en un mes. Ya. Oye, pero no te preocupa lo que diga la pareja de Mónica. Entonces, entonces, si digo una cosa no es cierto y si digo la otra tampoco es cierto. No sé. Por eso yo les estoy diciendo... No sé. No sé. Yo les estoy diciendo lo siguiente. Tengo un romance con Mónica Noguera. Lo confieso. Nos vamos a casar en un mes. Eso es lo que les tengo que decir ya. Andrea, ¿cómo ha tomado otro día de esto? Esto es, pues, lo que ha comentado en las redes, en los medios. ¿Cómo está Andrea ante esta? Andrea va a ser nuestra madrina. Gracias. Gracias, Sergio.